Uno piensa siempre que es la innovación, la innovación es la apunturadora, es internet, es si vamos a ver cómo están creciendo las ciudades más desarrolladas, la cuesta por el futuro es la antigua. Están pensando que esto a mí me encanta porque es muy coherente con esta filosofía. Cuando yo hablaba de disciplina en el 91, cuando nació el proyecto, si vosotros conoces el libro, se habla de bicicleta, y yo decía, la verdadera citycar, es decir, coche de ciudad sobre la cual la investigación, la innovación tecnológica, han invertido enormes somas, enormes dineros en estas últimas decenas de años, produciendo las marcas y todos estos coches pequeñitos que son la citycar, yo decía, no, la citycar es la bicicleta. Me decían, Bilbao también, San Sebastián, lo ha hecho Sevilla, lo ha hecho Barcelona, y esto, repito, es una metáfora muy interesante de esto. Tenía muchas más cosas, pero como prefiero que abrimos el debate, tenemos unos momentos sobre el debate, solo con un pequeño anécdota final, así, de tipo tierno. Amigos de Nápoles, Nápoles siempre es una ciudad encantadora por todas las tradiciones que vive, y me llevaron a una visita a Vesuvio. Vesuvio es un volcán que se asoma a la bahía de Nápoles, se le da este toque muy reconocible, y me llevaron allá, y en esta visita me tocó mucho una observación científica que hacían mostrándome un líquen, este organismo pequeñito que nace en la lava. La piedra, esta piedra que parece casi vidrio, tanto es dura en la que el líquen, la que el líquen es capaz de agarrarse a la lava. Aprovechando de fisuras, empieza a entrar, y la rompe, y la destruye, y la transforma en una tierra fértil donde nace la vid y el famoso digno del siglo.